¡Suscríbete al canal! El nombre aparece en unos ángeles en la Biblia, en diferentes versículos, pero en otros versículos aparece y Dios Todopoderoso descenderá con su trono de ángeles y potestades de ángeles adorarán al Señor. Nosotros sabemos que nuestro Dios es infinito y es poderoso y existen millones de seres humanos, millones de plantas, millones de animales, millones de células, cientos de millones de átomos, de protones y neutrones. Entonces, pensar que un Dios Todopoderoso se va a quedar con 5, 7, 10, 12 ángeles es como limitar su poder. Nosotros tenemos que estar abiertos. Hay muchas cosas que no están escritas, pero las sentimos porque en nuestro corazón tenemos una información grabada que es ADN de él y nos hace discernir sobre si es o no es. Cuando nosotros hablamos y decimos algo o actuamos, algo nos dice en el corazón, eso no está bien. Ahí tenemos el radar que nos hace sentir si lo que estamos haciendo y diciendo es para nuestra construcción y evolución o nos está involucionando, o sea, nos está echando para atrás. ¿Por qué? Porque puede estar afectando a algo. Entonces, existen millones de ángeles. Pensemos que cada uno tiene un ángel de la guarda, solamente por ese inventario. Ahora pensemos, los arcángeles deben tener cientos de ángeles a su disposición. También hay ángeles que cuidan la naturaleza, ángeles que cuidan los animalitos. Entonces, el Señor tiene toda la cantidad de ángeles que requiera y si necesitamos más, nos manda más porque es ilimitado, así como en las bendiciones y en la provisión. Entonces, abrámonos. Hay personas que me parece maravilloso y cuando se levantan en la mañana decretan cientos de ángeles en su camino, cientos de ángeles que llegan a su vida, que los apalancan, que los apoyan, los custodian. Utilicémoslos, para eso existen. Así es. Y por eso también llegan esos mensajes de nuestros televidentes, viendo ese mensaje de los ángeles para el día de hoy. Así que, iniciamos a ver cuáles son esos mensajes que envían a través de nuestra línea de WhatsApp y decirles a ustedes que sigue abierta para que sigan opinando y preguntando sobre esos ángeles. Muy buenos días, soy Dora Cecilia Flores. Quisiera saber qué dicen los ángeles para mí y para mi hijo John Freddy. Gracias, Dios los bendiga a todos los del Canal TRO. Bueno, mi querida Dora, vamos a ver con qué bendición iniciamos esta semana. Aparece el Arcángel Rafael y dice, sanidad, al que cree todo le es posible. Es una frase tan poderosa. Si tú crees que cualquier dificultad que tienes se va a solucionar, te lo aseguro se soluciona. Si tú crees que Dios es poderoso, que todo, absolutamente todo lo que has vivido en el pasado, lo que has necesitado, lo que has buscado, Él te lo ha dado porque te ha traído hoy hasta aquí y nos estás escuchando. Imagínate lo que puede hacer de ahora en adelante, dale más poder a Él, cree, absolutamente. Yo estoy absolutamente seguro que el Señor hoy me da milagros creativos. Yo estoy absolutamente seguro que el Señor hoy transforma mi vida, que el Señor hoy me lo soluciona. Estoy seguro que el Señor hoy conecta a mi hijo con su propósito y lo hace sentir especial y bendecido. Todo lo que tú creas de corazón, realmente con fe y pasión, mira, se cumple. Un abrazo. Un abrazo para él, para ella y para su hijo John Freddy. Y seguimos con más mensajitos. Veamos qué quieren saber los ángeles. Qué quieren saber sobre los ángeles. Y dice, buenos días, para saber qué me dicen los ángeles. Soy Mario Sánchez. Mario tiene que estar súper, súper bendecido todos los días. Está muy conectado. Dice, en momentos de cambio todo está bien. Todo va a estar bien. Todo siempre está bien. Te siguieron haciendo evolución porque hace unas semanas también te salió momentos de cambio. Estás viviendo cambios. Conéctate, bendice. Ayer escuchaba algo muy bonito en la meditación y decía, aún los momentos de dificultad. Disfrútalos y saborealos. Enfréntalos sin miedo. Quítale el miedo a una sensación que no te guste. Quítale el miedo a un sentimiento que sientas que es negativo y que te molesta. Porque si le quitas el miedo te permites disfrutarlo, vivirlo y superarlo. El miedo nos genera una barrera que nos rebota hacia atrás y hace que volvamos a repetir una y otra vez la condición que no nos gusta vivir. Pero si eso que no nos gusta vivir lo hacemos una y otra vez cuando está ahí frente a nosotros va a llegar un momento que ya no nos afecte. Como el que no le gusta comer la crema de verduras, coge la cuchara y pruébala y oblígate a probarla. Va a llegar un momento que te colocan la sopa de verduras en la mesa y ya no te afecta. Te la tomas sin ningún inconveniente porque te superaste. Así es todo en la vida. Vamos a visualizar que todo lo que nos molesta es lo que tenemos que primero probar y superar. Y así se nos va a ir el miedo de la vida. Un abrazo, Mario. Y un abrazo también. También queremos darle a Esther Moreno. Buenos días. Buenos días. Esther, ¿desde dónde nos llamas? Florida Blanca. Esther, qué alegría saludarte y saber que estás conectadísima con nosotros. Todos los santos días. Eso nos llena de muchísima alegría y además también nos llena de alegría que hoy lunes tengas tan buena energía que nos contagias a todos. Los programas que tienen, los temas que presentan del día son espectaculares. Muchas gracias, mi querida Esther. Pero adelante con tu pregunta para nuestra querida Heidi. ¿Ya? ¿Ya me puede contestar? Sí, ya, sí, señora. Ah, bueno. Buenos días. ¿Cómo estás, Esther? Bien, sí, señora. Muchas bendiciones y felicitaciones por esos programas tan hermosos. Gracias, Esther. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Escuchar a una mujer que habla como tú. Que todo lo que sale de su boca es alegría, bendición y conecta a las personas. Sigue así, no cambies porque eso hace que todas las personas suban emocionalmente. Sí, señora, gracias. Cuéntanos. Quieres escuchar tu mensaje hoy de Los Ángeles, ¿cierto, Esther? Sí, ya es. ¿Qué dicen Los Ángeles para mí y para mi hijo Luis Germando Pereira? Bueno, vamos a ver qué dicen. Entre más bendiciones, mucho mejor. Mira, estábamos hablando de eso. Tú eres una persona muy consciente que sabes que todo lo que sale de nuestra boca es para bendición o también nos puede afectar y bloquear. Cada persona lleva la cruz. Pero quiero que tú evites escuchar personas y tu hijo que tienen crítica en su palabra, que siempre están quejándose, siempre están diciendo lo negativo o enfocándose en lo negativo de la vida. Porque esas personas nos quitan enfoque, nos debilitan y como que nos estancan. Personas como tú que siempre están conectados agradándole a las otras personas, diciendo lo bonito de la vida y enfocándose, van a encontrar con frecuencia el lado contrario. Personas que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a decir que la vida no está bien, que es cara, que la plata no alcanza, de las enfermedades, de los problemas. Y entonces uno siente como que se le vació el corazón de la conexión de la fe y se quedó como sin fuerza. Vamos a apartarnos de esas palabras y vamos a cerrar el entendimiento a eso. Solo nos vamos a enfocar en que somos bendecidos y cada vez que llega una persona o a criticar de un tercero o a hacernos sentir que estamos equivocados y que no estamos haciendo las cosas bien o a evaluar nuestra vida, cerramos los oídos. Ni nos ponemos malgeniados, ni nos ponemos tristes, ni tampoco le decimos nada porque ya el universo se encargará de cada quien. Solo sigue conectada con tu esencia. Un abrazo. Seguimos con más mensajes, mi querida Heidi. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que envían nuestros televidentes para saber sobre sus ángeles. Dice, buen día, quisiera saber qué me dicen los ángeles para esta semana. Mi nombre es Marta. Muchas gracias. Bueno, Marta, vamos a ver qué dicen ellos y sale el arcángel Miguel. ¿Qué es más grande, tu problema o Dios? Dale grandeza a tu fe. Entonces vamos a mirar, Marta, en qué estás poniendo tu fe. La fe está en el problema, la fe está en el diagnóstico médico, la fe está en la plata que está pendiente, la fe está en que todo lo que dicen las personas no alcanza. O la fe está en la promesa de Dios y en la fidelidad que Dios ha tenido toda la vida contigo. Si nosotros cada segundo le hacemos caso a los pareceres de la mente, vamos a estar bloqueados y no vamos a avanzar. Pero si nosotros cada segundo en nuestra mente nos repetimos una y otra vez todo está bien, ya la solución viene, el dinero viene. Yo sé que es así, ya le doy gracias a mi padre porque yo sé que ya lo hizo, porque lo que sentía negativo ya es del pasado, ya no existe. Todo está bien, toda la vida he sido bendecida, custodiada, ayudada por la mano de Dios y esto también. Entonces le estoy quitando fe y energía a lo que me quita poder a mí y me estoy consolidando con la fe de Dios. Démosle poder y grandeza a Dios, imaginémoslo inmensamente grande. Y el problema veámoslo como un granito chiquitico, ni siquiera una semilla, sino un granito chiquitico. Van a ver cómo las cosas cambian. Un abrazo. Antonia, muy buenos días. Antonia, ¿desde dónde nos llamas? De aquí, de Comuneros, Mercedes. Bueno, Antonia, ahí tenemos a Heidi lista para ese mensaje que quieras recibir, así que comunícate ahí con ellas, ¿no? Saber cuál es tu inquietud. Para preguntar sobre mi salud, de mí y de mis hijos. Bueno, vamos a ver, toda la salud, la salud siempre, siempre está con nosotros. Millones de células hoy están totalmente sanas. Dice, cuida tus palabras y juicios otra vez. Comentarios, recuerda que lo que hablas rodea a tu vida, eso es muy importante. La palabra tiene poder, sale de nosotros y nunca regresa vacía. Si nosotros nos enfocamos en que nos duele algo y repetimos, todavía me duele, me sigue doliendo, me duele, me molesta, sufro dolor de cabeza, yo tengo tendencia a ser diabético, yo sufro de hipertensión, yo sufro de benavarice, mis papás tuvieron tal cosa. Estoy profetizando enfermedad y la estoy desatando. Si yo alimento un síntoma toda hora y me enfoco en esa pente cuando aparece el dolor, créame que le estoy dando vida al dolor y él está aumentando su fuerza en mi cuerpo. Pero si cada vez que aparece el dolor de rodillas, yo le digo, le ordeno a mi rodilla que se sane y se va el dolor porque me prohíbo sentir dolor en mi cuerpo. Mi cuerpo es una sensación de felicidad, tranquilidad y paz. Le quitamos poder y empezamos a administrar un poder que el Señor nos dio, que es el poder de la palabra. Entonces, a partir de hoy cuidamos las palabras y las utilizamos no solo con la salud física, con la salud mental, con la salud económica, con la salud financiera, con la salud social, con la salud de la autoestima. Miren, la salud es la condición del bienestar en todas las áreas. No nos autoflagilemos. Tenemos, mi Heidi, desde Facebook, Jennifer Bautista Pavón dice, buenos días, me gustaría saber qué tienen los ángeles para mí esta semana. Mi nombre es Jennifer Bautista. Bueno, vamos a ver, Jennifer. Vamos a dejar de lamentarnos por todo lo malo de la vida. Vamos a enfocarnos en lo bueno y vivir agradecidos porque los milagros existen, los milagros suceden en nuestra vida cada segundo. Nos enfocamos en la bolsa de los milagros y quitamos el enfoque a la palabra del lamento y de la queja. Vamos a hacer un inventario de cuántas veces nos quejamos al día y cuántas veces nos quejamos al día. Y vamos a ver cómo estamos llenando esas bolsas. Entonces, vamos a decir, a partir de ese momento, dejo de quejarme, dejo de lamentarme. A veces hay una persona que dice, hoy solamente tengo lo del bus, pero tiene lo del bus. El que no tiene lo del bus seguramente dice, pero tengo las piernas para caminar. Otro tal vez ni siquiera las piernas las tiene para caminar. Por más que sintamos que hay algo que no está bien, siempre vamos a ser bendecidos porque puede haber algo mucho peor por debajo. Entonces, le quitamos poder a la lamentación, a sentirnos víctimas, a sentirnos pobrecitos y nos enfocamos en todos los milagros que cada segundo pasan. Imagínense si intentáramos respirar y solo por un segundo no hubiese oxígeno. ¿Qué pasaría? Pero como está ahí a toda hora, es inagotable y nos lo dan a manos llenas, no lo valoramos. Vamos a empezar a ser agradecidos con lo que realmente nos construyen, nos da y nos aportan. Y le quitamos poder a estarnos lamentando. Un abrazo. Muchos mensajes han llegado precisamente para saber cuál es ese mensaje que tienen de sus ángeles para la vida de cada uno de ellos. Así que iniciamos desde ya a conocer los mensajes de textos. Buenos días, me gustaría saber qué me dicen los ángeles el día de hoy. Soy Luz Dari Sánchez. Muchas gracias. Saludos. Muy bien, vamos a ver Luz Dari, qué dicen hoy los angelitos. Y para ti aparece el Arcángel Miguel, reconciliación, perdón y merecimiento interior. Esta reconciliación, perdón y merecimiento interior lo vamos a hacer nosotros con nosotros mismos. Vamos a perdonarnos, vamos a dejar de estarnos culpando por todo, vamos a dejar de pelear con nosotros y vamos a empezar a decir, merezco lo mejor, merezco el plato grande y completo, merezco el andén completo, merezco la sonrisa, merezco la buena palabra, merezco el respeto, merezco la bendición, merezco que todo lo bueno llegue a mi vida. Yo no tengo por qué salir a buscarlo, pero si estoy en paz, me siento feliz y completa, va a llegar. Si estoy en guerra internamente, acuérdense que toda pelea y disputa debilita la unidad. Entonces, si yo peleo, ¿cómo voy a pretender que pasen cosas maravillosas y que me pasen cosas buenas? Si yo con yo misma a toda hora estoy en guerra y conflicto, vamos a dejar de pelear, vamos a reconciliarnos, vamos a decir me amo, me quiero, me bendigo. Soy la persona más importante en mi vida y estoy lista para empezar a recibir todo lo bueno que he frenado por pelear tanto. Peleamos a veces terrible con nosotros mismos y tenemos que soltarla. Así es. Laura, muy buenos días. Buenos días, señorita. ¿Desde dónde nos llamas? De Florida Blanca. Qué bueno escucharte, saber que estás ahí conectada con nosotros y aquí te dejo a Heidi para que hagas la pregunta. Bueno, sí, señorita. Cuéntanos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Excelente. Muy, muy bien, ¿cierto? Bendecida. Sí. Mi pregunta es, ¿qué me tienen los angelitos para esta semana para mí y mi familia? Bueno, vamos a ver qué dicen. Recuerda que todo mensaje lo vas a tener en la mente a toda hora, a toda hora y trabajar sobre él. A veces los tres primeros días recordamos el mensaje y después ya nos desconectamos. Mira, dice, deja de lamentar por todo lo malo que pasa en tu vida. Enfócate en lo bueno y vive agradecido. Vas a empezar a recibir milagros si cambiamos el enfoque. A veces uno le dice a las personas, empiece a agradecer, sincronícese con la bendición, dígale gracias por todo lo que pasa. Pero uno se encuentra con las personas y dice, sí, es que todos los días una hora me la paso sincronizando con el agradecimiento, pero no veo cambios. Yo le digo, ¿qué hace las otras 23 horas del día? Lamentarse, ponerse brava, sufrir, sentirse triste. Una hora, a comparación de 23 en las que nos autoflagelamos, no va a dar resultado porque es muy poca inversión. No va a cambiar nada si me lamento, pero sí va a cambiar y yo persevero en la parte positiva si a toda hora le doy más amplitud a agradecer y enfocarme en lo bueno. Lo malo a veces es muy poco en el día, casi que remoto, pero el 100% de lo que Dios nos da, alguien llegó y nos dijo una palabra y nos dañó el día. Imagínense, una sola cosa hizo más peso que infinidad de bendiciones que recibimos en el día. Nos vamos a enfocar solo en lo bueno. Un abrazo. Tenemos mensajes de nuestros televidentes también a través de nuestro Facebook y dice María Isabel Gómez Quintero. Buenos días, Heidi. Quiero preguntarle el mensaje de los ángeles. Gracias, bendiciones. Bueno, vamos a ver qué dicen ellos y apareció un mensaje maravilloso. Precisamente, Inicio, ya estamos a vísperas de la Semana Santa. Renueva tu fe. Cumpla las promesas hechas a Dios porque vas a ver su gloria. Vamos a renovar nuestra fe. Vamos a revisar ese inventario. Vamos a mirar qué tanto peso le estamos dando a las promesas, en qué estamos fallando, por qué nos desconectamos. Por qué a veces decimos a partir de hoy ya soy diferente, pero algo sucede durante el día o durante los días venideros y me desconecta de ese propósito. Por qué una persona o alguien puede desenfocarnos de esa sensación de decir ahora sí este es el momento. Nos vamos a enfocar, vamos a revisar, vamos a sacar lo que tenemos ahí que de pronto no nos está funcionando para conectarnos y vamos a empezar a decir estoy lista o listo para ver milagros cada segundo. Porque los milagros existen, es una realidad. Hoy los vivimos y cada segundo a nuestro alrededor podemos vivenciarlos y sentirlos. Un abrazo. Un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días, me gustaría saber qué me tienen los ángeles. Gracias, Mary Bernal. Bueno, Mary, aparece la ansiedad llega a tu vida cuando dejas de confiar en Dios y le das poder al mundo. Aparece el arcángel Gabriel. Recuerda que el mundo se acelera, el mundo corre, el mundo se preocupa, el mundo ya está pensando en que ya hoy es tal fecha, viene Semana Santa, viene final de mes, se acabó, viene el recibo de pago, viene tal cosa. Si empezamos a darle prioridad a todo el aceleramiento que vemos alrededor, nos vamos a desenfocar y vamos a empezar a sentir ansiedad. Ansiedad es el sentimiento de temor frente al no poder controlar el tiempo y las cosas que nos rodean. Vamos a respirar y vamos a vivir cada segundo como la tortuguita, concentrado en cada paso. A mí no me importa si este día está cerquita a la Semana Santa, si este día ya va a estar cerquita a final de mes. Entonces, apenas estamos empezando a abrir, no lo aceleremos, nos relajamos, lo disfrutamos, lo vivimos, hacemos lo mejor y listo. Vamos a disfrutar y vamos a empezar a decir, Señor, yo administro mi tiempo perfecto. Un abrazo. Tenemos llamadita a esta hora de la mañana que también se conectan con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Muy buenos días. Hola, hola. Aló, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oliva? Buenos días. Muy bien, gracias. Bendecida por el Señor. Amén. ¿Desde dónde nos llamas? Florida Blanca. Muy bien. Bueno, Oliva, adelante con tu pregunta para a gente. Mira, mi pregunta quisiera saber qué me preparan los ángeles esta semana para mí y para mi familia. Muchísimas gracias y un feliz día. Bueno, Oliva, un abrazo. Un abrazo y muy lindo esa frase bendecida por el Señor. Así se habla. Dice, suelta el pasado de tu mente y de tu corazón. Así llegarán mejores personas, mejores momentos. Dicen que todo pasado o todo tiempo pasado es mejor. No. Todo tiempo presente es mejor, es de bendición, es de expectativa, es de nosotros decir, me permito impresionarme por Dios cada segundo. Porque el Señor nos impresiona de sus maravillas. Entonces vamos a reducir la ventanita que a veces abrimos de estar yendo al pasado como a tomar allá algo y regresar. Porque es una costumbre que termina volviéndose una manía. Y nos debilita porque nos va a hacer sentir nostálgicos, tristes, deprimidos y con temor frente al futuro. El pasado no existe, el futuro tampoco. Lo que me pertenece es el hoy. Hoy. Y si yo hoy lo exprimo, lo saboreo y lo vivo, voy a estar inmensamente feliz porque mi mente, mi cuerpo y mi corazón están en el segundo día ahora. No hay posibilidad que yo me desarmonice. Soy una entidad completa. Un abrazo. Un abrazo para todos nuestros televidentes y para quienes nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp. Así que vamos a leerlos. Buenos días. Gran programa para empezar el día. Quisiera saber qué dice Los Ángeles para mi vida. Mi nombre es Jacqueline Gutiérrez. Gracias. Bueno, Jacqueline, vamos a ver qué están diciendo ellos. Y dicen, pídele a Dios Todopoderoso en abundancia, a manos llenas, conforme a tu merecimiento. Vamos a pedirle más, más y más. Pero vamos a pedirle en acción de gracias. Recuerden que la gratitud acelera la manifestación de lo que nosotros queremos ver materializado. La gratitud es la clave de la forma como debemos pedirle a nuestro padre. Entonces yo digo, gracias, señor, porque tú sabes que tengo pendiente pagar tal cosa y tú me lo diste. Tú me lo solucionaste y ya lo suelto. Y a toda hora le digo, gracias, gracias, porque ya se realizó. Si yo siento que merezco cosas muy buenas, créanme que cosas muy buenas van a llegar a mi vida. Pero si yo siento que merezco cosas malas, que merezco que todo el mundo me trate mal, que todo el mundo me diga cosas malas porque yo soy un mártir en la vida, porque yo soy una víctima, siempre va a llegar la persona o el momento que me victimice o me haga sentir menos disminuido, sin valor, invisible. Entonces yo simplemente digo, me prohíbo. Me prohíbo que cualquier sensación me haga sentir sin valor. Y me ordeno sentirme muy merecedora de todo lo bueno porque a mí me hizo un Dios perfecto, sobrenatural y dueño absoluto de lo que existe y lo que existirá. Entonces tengo derecho a todo. Así que vamos a soltar todo el sentimiento de que merezco poquito o que soy poquita cosa y vamos a empezar a administrar la unción que tenemos por naturaleza. Un abrazo. Amanda Rodríguez, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Amanda? Es privada del norte. Bueno, pues Amanda, adelante con tu pregunta para Heidi. Sí, para preguntarle a la doctora hay una pregunta sobre qué tienen los cánceres para mí, sobre un hijo que tengo para ella, qué tiene para mi hijo. Sí, vamos a ver qué tiene para tu hijo y para ti. ¿Lista? Entonces dice, cuida tus pensamientos, aleja de ti todo lo tóxico. Escucha muy bien con atención. No importa la condición por la que esté pasando él. Si tú a toda hora lo decretas sano, salvo, conectado con Dios, victorioso y viviendo su propósito, créeme que la condición que lo rodee va a ser transitoria y se va a ir rápidamente de ahí. Pero si nosotros lo visualizamos con la condición que está viviendo, por ejemplo, visualizamos un ser querido enfermo, estamos colocándole un manto de enfermedad. Si lo visualizamos pobre, estamos poniéndole un manto de pobreza. Si lo visualizamos débil, que tiene problemas académicos que no aprende, le estamos decretando un manto en el que le estamos debilitando la capacidad intelectual. Si lo visualizamos de drogadicción, pues le estamos diciendo y ya le estamos poniendo ese manto que dice que es drogadicto. Vamos a visualizarlo sano, poderoso, victorioso y tú también te visualizas brillando y especial. Y así de esta forma vas a ver cómo las cosas cambian. Un abrazo, bendiciones y quedamos conectados. Así es, bueno mi Heidi, y te esperamos el próximo viernes para hablar precisamente sobre la interpretación de los sueños. Gracias por siempre acudir a nuestro llamado. Un abrazo, un abrazo para todos.